¡Hey que tal gones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de serie de estilo de vida de White Fox número 2 Así que si quieres saber que tan roto está este uniforme que cuesta Tokens, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, co-comencemos ¡Drago! ¡Uga! ¡Drago! ¡Money! Antes de comenzar o bueno de continuar, quiero enviarle un gran saludo a Leonard Muchísimas gracias bro por prestarnos tu cuenta para poder hacer la review del nuevo uniforme de White Fox Y tenemos por aquí 29 de recarga, 6 de físico, 36 de todos los ataques y 13 de energía F Porque necesitamos físico aquí, creo yo, y 17 de PG Mox Muchos se preguntarán, ¿Cómo puedo comprar este uniforme? Pues muy fácil, te vas a la tienda recomendada y si te fijas en la compra 2000, uff Te dan tanta cantidad de tickets, digo de Tokens Entonces en este caso nos van a dar 10 No me acuerdo cuánto sale el uniforme, la verdad Pero bueno, comprando estos paquetes Ah, creo que te sale justamente 20 Algo así sale el uniforme, igual se compra así el uniforme de Wempool Pero pues bueno, para los que no sabían, pues ocupas comprar estos paquetes Para que te den estas bonificaciones de insignias Y obviamente es por tiempo limitado Y lo más seguro es que va a volver a salir esto hasta el siguiente diciembre Y bueno, vamos a comenzar Sigue siendo ataque físico 19,981 de ataque Tenemos daño crítico, ignorar defensa y la recarga al máximo Velocidad humano, mujer, superhéroe Tenemos liderazgo, agente y agilidad Tenemos todo el equipo en 21 21, digo en 21 En 21 tenemos varios Urus en legendarios De hecho casi todos nomás los en mítico Por aquí tenemos penetración de defensa En el tema de las habilidades La pasiva del Tier 2 Se aplica a los aliados con liderazgo Aumenta el daño infligido a supervillano en 65% Y a supervillano Ah, y perdón, reduce el daño recibido de los supervillanos en 30% La habilidad número 1 Tiene reducción de defensas Sin ignorar inmunidad Tiene persuasión con parálisis O sea que lo ponchas porque lo ponchas Al enemigo lo dejas congelado La habilidad número 2 Se inflige daño de frío con aturdimiento y paralización La habilidad número 3 Reducción de velocidades, aturdimiento y paralización A nosotros nos da todos los ataques y defensas en 25% La habilidad número 4 Se aplica a enemigos, daño de frío, reducción de todas las defensas Hasta el 70%, bastante sabroso Y aparte acumula el 10% del daño auténtico infligido al enemigo Sin importar la defensa y la esquiva Tremenda bestia Luego la habilidad número 5 Tiene hechizo por 5 segundos La pasiva Probabilidad de activación al atacar Se aplica a enemigos, daño de desangrado Con eliminar elasticidad, incapacitación Y aparte nos da un 20% de esquiva Aunque dice Se aplica a enemigos, aumento garantizado un 20% de esquiva No entiendo muy bien si los enemigos van a esquivar O está mal traducido Y luego el tema de liderazgos Se aplica a todos los aliados Aumenta el efecto de todas las mermas Y reduce el tiempo de control de masas Puesto tipo 4 Tenemos por aquí turbo Por aquí tenemos un obelisco con invencible Y por aquí tenemos el uniforme en heroico Tenemos el uniforme anterior Que obviamente lo vamos a comprar A ver que tanto cambia el personaje Visualmente me gusta un poco más Este se ve más detallado En efecto aquí Aumenta los efectos de la habilidad Dolor, sangre y postura Kumilo Kumijo Se aplica a los héroes aliados 15% en todos los ataques Aumenta ¿Qué es esto? Aumenta el daño por impacto en cadena Y aparte ignorar esquiva Es que esto es a los personajes que metas en tu equipo El uniforme anterior que tenía No hace 10% aumento en todos los ataques Y este es el 15 Y aparte aumenta el daño por impacto en cadena ¿Pero qué es esta locura? Luego ¿Qué uniformes pide? El uniforme del Amadeus El uniforme de Apocalypse El uniforme de Cíclope El uniforme de Bestia Y el último uniforme pues va a ser imposible que lo revisemos Así que pues bueno Es un misterio Ok, vamos a comenzar Misión Dimensional Fase 13 Vamos a probar primero el uniforme De serie estilo de vidas número 1 Y luego vamos a probar el número 2 Para ver que tanto es la ganancia de daño Que tiene este uniforme Y también en el tema de habilidades Aunque pareciera que casi no mejora sin uniforme Con este uniforme Pues la verdad es que el efecto que te da un 10% extra De aumento en todos los ataques Pues la verdad es que venía bastante bien Ahora que el nuevo te da un 15% Más el impacto en cadena creo que un 10% Es que este uniforme Bueno, es que no El uniforme no Es que White Fox Pasa a ser uno de los mejores personajes potenciadores Aparte de que el liderazgo de White Fox Porque ahora tiene las habilidades de reducción de defensa Pues va a dar unos golpes bastante interesantes También pasa cuando a Deadpool le pones este liderazgo O el liderazgo del Doctor Voodoo Pues Deadpool destruye Porque reduce las defensas de una manera tan bestial Que permite obviamente pegar más fuerte Entonces vamos viendo que tanto mejora Se está tardando mucho Es una fase 13 Un nivel 62 Yo creo que está bien Aparte de que obviamente su tier 2 pues gana Se potencia a sí misma Entonces está bastante bien Pero bueno, ya se logró pasar la primera planta Es que es más Por lo que se está tardando Hasta ahí la vamos a dejar Porque ya se tardó mucho Vamos a ponerle el nuevo uniforme A ver que tanto cambia Bien, estamos de regreso Pasó de serie estilo de vida 1 Pasó de estar en la oficina A ponerse modo Sport Así que vamos a ver que tal le va la White Fox En tema de daño Yo pensaba que iba a notar Un incremento así un poco más bestia O sea, sí es bueno el daño Comparado a lo que estábamos viendo Que si era más tardado Sí es bueno También en el tema de habilidades Pareciera que se protege más Lo cual está muy bien Inclusive me da hasta un poco de lag Bastante interesante Pero a ver cómo le va Siento yo que sí se protege un poquito más Siento yo que sí se protege un poquito más Sí hace obviamente Casi el doble o triple de daño Que hacía con el uniforme anterior Porque fíjense ya pasamos de fase Y White Fox Pues se tardó mucho Pasándose la primera Y más que nada Para que el video quede lo más Entretenido posible Pues decidí cortarla Igual se tardaba 10 minutos Llegando contra el jefe Y la mataba el jefe Ok esta congela Aparte mete hechizo Está muy bien O sea White Fox Siempre me ha gustado Por el tema de que tiene Mucho control Enfrente de los enemigos O sea que es muy fácil Para ella paralizarlos Y sacar un poco de ventaja Ahora en el tema De que el uniforme Tiene un efecto bastante roto Y aparte ese efecto Se combina O bueno no Se comparte Más bien Con todos los héroes De tu equipo Pues la verdad es que Está interesante Le quitó la restricción Por lo que leí A los héroes Con liderazgo A este es todos Los héroes del equipo Entonces está bastante bien El tier 2 obviamente Sigue siendo para los Del liderazgo Pero el uniforme Según yo no Vamos a verificarlo En este momento Se aplica a los héroes No estos héroes En general No tienen que tener Liderazgo en el equipo Ya les incrementas 15 Y aparte el daño Por impacto en cadena En 10% Y aparte el ignorar Esquiva en 30% Entonces la La pura unificación Del uniforme Está muy rota Y aparte Si le combinas El tier 2 Es que esto Explota Pero para Para genial Genialidades Se nota que es un uniforme Que si te sale dinero De verdad Bueno aunque en realidad Todos los uniformes Te salen dinero De verdad Si compras cristales Pero bueno A lo que voy Es que este es un token Especial navideño Así que pues bueno White Fox Es una mejora Tremendamente buena Y eso que ni siquiera La hemos probado En el jefe mundial Que es donde me dicen Que revienta Pero cosa bonita Así que pues bueno Vamos a la siguiente Prueba Ok vamos a comenzar Fase 30 de medianoche Un nivel 62 Si vemos que está muy roto Pues lo vamos subiendo Voy a comprar el uniforme anterior Y luego probamos el nuevo uniforme Según yo con esta habilidad Paralizaba Estamos contra Medianoche Vamos a ver que tal le va Tema defensivo Con el uniforme Pues está más o menos La verdad Podría estar un poquito mejor El daño pues si hace Tenemos obviamente El liderazgo de ella misma Porque Leí comentarios En el video pasado De Groot Que me pidieron Que usara A White Fox Con su liderazgo Entonces vamos a ver Que tal va Lo que les digo Que me encanta Este personaje Es que con dos habilidades Tiene hechizo Y con la otra paralización Lo cual es una gran ventaja En base a los enemigos El daño si bien Parece ser interesante Para una fase 30 El nivel 62 Siento que Está algo bajo Pero bueno Este es el primer Uniforme que tiene Un uniforme que se compra Tranquilamente con cristales Nada del otro mundo Y Vamos a ver Si logramos llegar A lo que viene siendo El cambio de fase De momento De momento va Va bien O sea Nos pega un poquito Se mueve mucho En el mapa Lo cual también Es bastante útil La habilidad Wow 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 La habilidad Número 5 Muy buena Hasta que de repente Me soltaron un trancazo En toda la cabeza Que yo no sé Ni que ha pasado aquí Wow Defensiva Defensiva Bueno es que es una fase 30 Pero aún así Defensiva Está baja Pero para una fase 30 La aguantó O no sé Ni siquiera Es que fue lo que la aguantó Porque no sé Cuando me pegó Pero bueno Ustedes me entienden Vamos 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 Eso sí Es muy buena Para revivir No sé si ya se dieron cuenta Pero es muy buena Para revivir También es fácil Que te corten La habilidad número 4 Que es la que te da Más recuperación El veneno Pues también Obviamente Hace un papel Muy importante En cuanto a cuánto daño Te van a ocasionar Pero también es muy fácil Para ella Poder revivir Lo cual Agradecido también Obviamente Con el de arriba Que te permita revivir Pum 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 A dormir Perfecto Entonces sí O sea White Fox Como personaje Sigue siendo muy bueno Una fase 30 Se la está bajando Llevamos 2 minutos Ya casi Según yo Llegamos al cambio de fase Creo Así que pues Vamos por ahí Golpe por allá Sube 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 Caes Aturdimos de nuevo Vean Es que es bonito Es bonito jugar con White Fox Bueno A no ser de que te Atrape un remolino Pero es bonito Jugar con White Fox Vamos a dejarlo aquí 2 minutos 41 Sé que no es el cambio De fase como tal Pero es que Si no Luego el video Queda muy extenso Así que vamos a ponerle Nuevo uniforme Y si vemos que destruye Pues le incrementamos Las fases Me recomienda aquí Le enarte una rotación Que me dice la 4 Luego la 5 Luego la 3 Y luego la 1 Me dice que ninguna La recorte Que simplemente Use así las habilidades Hasta que se acaben Entonces 4, 5 3 y 1 Vamos a hacer la 4 4, 5 3 Y hay Ups Que nunca las corte Y me ves cortando Las habilidades O sea el daño El daño es Petulante O sea No sé ni que es petulante Creo que me lo acabo de inventar El daño es hermoso Precioso Hermosísimo Me dejó sin palabras Yo estaba más pendiente De la rotación Que del daño Que está haciendo 10 fases más Fase 40 4, 5 3 y 1 Esa es la rotación Que me brindaron Así que vamos a darle Igual tú te sabes Otra rotación Igual está rota Corte Después de eso Después de eso yo creo que Lo más interesante Sería utilizar la 1 Primero para que se quede Parado el enemigo Y luego ya la 4 Vamos a ver Cómo funciona esto Porque ya es una fase 40 Un nivel 62 Pues la verdad es que Ya pica Vamos por ahí El daño sigue siendo Espectacular Pero espectacular Es increíble El daño Que tiene White Fox Es increíble De verdad Una fase 40 Cagada de la risa 10 fases más Fase 50 Vamos a ver Cómo nos va En una fase 50 Un nivel 62 Por favor Sorpréndenos White Fox Vamos a comenzar Con la habilidad Número 1 Para paralizar al enemigo Y luego ya le pegamos No puede ser Es que la reducción De defensa Que tiene Es increíblemente Está rotísima La reducción De defensa Que tiene Es increíble Pero por favor Llamen al 33 11 Esto no es normal Pero qué es esto Qué pasa Hola Mayday 33 11 What the Funchas We No puede ser Esto Esto es un robo Esto es un robo Hola Están 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 viendo Lo que está pasando Pero es que es una Fase 50 Un nivel 62 Pero qué es esto El juego Lo acaban de romper Con el uniforme De White Fox Pero de una manera Muy Muy salvaje Alguien quiere comprarle Esto un uniforme Al buen Gon Por favor Es que vean Una fase 50 En un minuto Pero qué es esto La fase más alta Que tenemos Desbloqueada O bueno Que tiene Lennart Desbloqueada En su cuenta La fase 59 Mira es que de verdad Que si se hace La fase 59 Voy a Ser muy Es que vean El daño que hace Es que vean El daño que hace Es que es una cosa Increíblemente Es que esto es Esto es bestial Este uniforme Ojalá así fueran Todos los frutos Uniformes Que meten En este juego De verdad The Marvel Aprende de tus cosas buenas Y siga haciendo cosas buenas Es que esto es maravilloso Esto es maravilloso Aparte de todo lo bonito Que estamos viendo Recuerden que tiene Un obelisco Con 4 segundos 4 segundos De defensa Bueno De invencible O sea Si a esta morra Tú le metes Tantito ataque Tantito ataque Es que Destruyes Fases 80 Solamente con ella Fases 80 Entonces Esto es maravilloso Esto es maravilloso Lo que hace Lo que El dinero te ayuda a comprar Es maravilloso La verdad Bueno Al menos de que te duerman Deja de ser Un poquito menos maravilloso Pero aún así Es que está Rotísima La White Fox Ven Por eso fue Que quise Cortarle Las pruebas Para hacer más pruebas En el jefe mundial Y es que Una fase 59 Solamente con su puro liderazgo Su uniforme O sea No tenemos Ni siquiera Sonic Fury Ni a nadie más Potenciándole Nada O sea Así como viene De la caja Así pun Te lo pones Así se lo pasa En nivel 62 Una fase 59 La verdad Alguien quiere Comprarme El uniforme Por favor Paro Y pues bueno Dragoncillos Caradepillos Aquí voy dejando Este video Espero que les haya encantado Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Y actives la campanita De notificaciones Para que Youtube Te avise cuando suba Un video nuevo O me encuentre en directo Y también si dejas Un gran like Es que ya Eres el mejor De todo el mundo Tienen mis redes sociales En la descripción Y Me pueden seguir Por Instagram Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Caradepillos Fin de la transmisión